Vamos a ponernos las pilas Me temía, me temía que me fueran a empujar en aquella Porque vi que mucha gente se hizo a mi lado En la misma plataforma que yo estaba Sucedió Pues sí, Aquiles, lo estoy jugando la temporada pasada Ni siquiera llegué a nivel 100 Compré el pase de batalla y me quedaron No obtuve todas las skins del pase de batalla por no jugar casi Quiero irme para el otro lado mejor Quieto, 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 venernos, quieto, venernos Quieto, quieto, venernos, quieto Esa villa mortal 4 Uff, como peligroso estar ahí, ¿no? Vale, me quedo aquí en el moradito Bien Y nos cuidamos Vámonos para el azul Ey, pero suéltame, hijo de tu mamita Qué pesado, en serio, cabeza puerquito Vamos Bien, clasificamos Abad España te envió 10 estrellitas 10 rife con un gemete kudasai papi nuevo sub por parte de Oscarone Bienvenido, abad Y gracias por tus estrellitas Muchísimas gracias Ey Ojo, está peligroso esto No se ha caído nadie Y me estoy tropezando Bueno, ya se cayeron dos por lo menos Cuando hay muchas people así Es muy fácil de que salgas expulsados O sea, han caído mucho Ya, yo creo que ya Pasamos esto Bien Vamos Vamos, vamos, vamos Interesante Interesantísimo Guach, está loquísimo Se emocionaron los locos esos Clasificamos 8 Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, sigue por allá Sin miedo Dale Dale No voy a caer, no voy a caer Esto es peligroso Vamos Bien, bien, clasificamos Bien Final, chicos Nuevo final Y vamos a ver si nos la ganamos Vale, chicos Hexagonía Me concentro, chicos Los dejo de leer por un momento Y vamos a ver si nos la ganamos Y vamos a ver si nos la ganamos No 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 Vale, que tengo todas las amarillas de abajo para mí solito, chicos No, esto no lo ganamos Sí o sí O sea A menos que suceda un accidente de esos feos que a veces sucede No 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 la tenemos, chicos La tenemos El último está bastante abajo Bueno No quiero cantar victoria porque a veces sucede algo raro Que sabe que estamos en Forgeist Que sabe que estamos en Forgeist Super-G-G Esa la ganamos sobrado, chicos Apenas caímos creo que dos plataformas Y ya está Que teníamos toda esa plaza Para nosotros GG Bien